¿Qué mal me traes? No puede ser, según yo era bien belicón, bien belicón Al patrullar por la ciudad, te viene el Vicentillos Prime con un cadrón Quise bajarme a tablearlo, pero mi compadre nunca me dejó, no me dejó En caliente le pegué a la fuga y le quité tus iniciales a mi globo y se armó el fiestón ¿Y qué va a haber? Y va a haber tosí para las Pinky Pussy, pura plebita de culichi bien exclusive Ya bien loco en el jacuzzi, que retumbe la music, y su mal le han corrido pa' tronar la UCI Baby vamos a bailar al lux, a gusto perreando hasta que prendan al lux Sus besos y un suchito mami está deluxe, tu amiga está más buena y mucho más que tú Así suena su compa Tony, Tacomas, y Montana, devolver cannabis ¿Y qué va a haber? Y va a haber tosí para las Pinky Pussy, pura plebita de culichi bien exclusive Ya bien loco en el jacuzzi, que retumbe la music, y su mal le han corrido pa' tronar la UCI Y va a haber tosí para las Pinky Pussy, pura plebita de culichi bien exclusive Ya bien loco en el jacuzzi, que retumbe la music, y su mal le han corrido pa' tronar la UCI Baby vamos a bailar al lux, a gusto perreando hasta que prendan al lux Sus besos y un suchito mami está deluxe, tu amiga está más buena y mucho más que tú ¡Gracias! ¡Gracias!